Elé, elé, elé Elé, elé, elé Elé, elé 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 Yo soy capaz de matar porque esos besos son míos y ya no los voy a matar. Blanco que te regalé, que eso da que el vestido. Blanco que te regalé. Blanco que te regalé. Blanco que te regalé. Blanco que te regalé. Aquí, aquí, dale